Vamos a jugar a ser dioses en nuestra propia aventura Hay que crear a nuestro protagonista Sé que a ustedes lo único que les gusta es PVZ Pero no pasa nada, les daré lo que quieren Es una nuez Pero como que le falta algo Traté de hacer una cara de giga chat Pero salió esta basura Vamos, o sea, vamos pa'lante Eh, no se ve tan mal, eh Toca el lápiz para hacerme un amigo Ay, pero llevo como media hora acá haciendo el giga chat ¿Saben qué? Si no puedo hacer un giga chat Mínimo tendré a la roca de mi lado La roca ¿Qué? Se comieron a la roca Pero esto es imposible Ay, Dios mío, qué horrible Está coloreado La nuez Vale, no pasa nada No se nota Ok, empezamos con un lápiz de fuego Se supone que todo lo que tocamos Con este lápiz de fuego Se incendia Oh, dinamita Fuego Dinamita Fuego Pium pium Lul Ay, ay, ay Mira de chill Vamos por aquí Se supone que nuestro objetivo Es rescatar a la roca No pasa nada Venimos por acá ¿Una pieza de rompecabezas? Ah, ok Creo que son coleccionables Eso no me importa Yo quiero a la roca de vuelta No voy a dejar que desaparezcas igual que mi padre Digo No dejaré que te vayas A ver, si puedo dibujar cualquier cosa para que sea fuego ¿Podré dibujar a Richard Watterson? ¿Se parece a la princesa Grumoy? Incendiamos la puerta y para adentro, supongo Vamos, no es de cita Recatar a la roca no es tarea sencilla Pero no a cualquiera se le otorga esta tarea Bueno, en realidad sí Pero ese no es el punto ¿Escucharon eso? Escuché explosiones cerca Pero yo no quemé nada Sí quemó el puente Ay, cuidado ¿Y un cómic será? No me diga que tengo que regresar No puedo regresar Incendí el puente Mamá Llevo cinco minutos jugando y ya la quemé Es un nuevo récord Perroca, volviste Ahí estás ¿Por qué te fuiste? ¿Hiciste un nuevo amigo? ¿Ya me vas a reemplazar? ¿Qué haces con mis chiquistriquis? Deja de tocarle la ceja Mira lo que le voy a hacer a tu perro, gato Marmota No gusta, ¿verdad? No gusta Ah, eres inmune al fuego, ¿no? Y si mejor me voy, ya está Nueva cosa Nubes Ahora pudo hacer llover Me vale tres hectáreas de ver Controlo el fuego, el agua Y al parecer algo enojar a las abejas Yo controlo los rayos también, ¿verdad? Vive mi monstruo Vive mi creación Creo que era por acá En fin Yo este juego les quiero decir que más o menos ya entiendo cómo jugarlo Porque cuando era más pequeño Veía cómo los demás lo jugaban en YouTube Qué puente más innecesario, pero bueno Entonces más o menos tengo una idea de lo que pasa Pero nunca he estado ni cerca de ver el final Ay, ay, ay No, esperen, yo podía enojar a las abejas, ¿cierto? Y si solamente paso y ya Algo me dice que Frankenstein me tiene que ayudar en esto ¿Y por qué te Terry? Porque está literalmente al costado Ya entiendo qué tengo que hacer Hay unas pequeñas flores acá que tengo que darles agua para que crezcan Ya entendí Ah, gracias, Germán Ah, claro, pues soy retrasado Si me están dando la pista literalmente en mi cara Necesito solamente hacer que llueva Para que las abejas vengan Y ya está, tengo pase libre para alargarme Es que a veces cuando uso el cerebro que no tengo No digan con que vi un tutorial en YouTube Ahí está Vive mi creación Resucita Ah ¿Qué haces, Frankensteincito? Ah, gracias Te lo pagaré No es cierto, no tengo dinero Escucho peleas, pero... Ah, tengo una llave Con esto puedo dibujar literalmente cualquier llave Incluso una llave Ah, mira, son tres ¡Ey, un dragón! ¡No es momento de entrenar por mis popitas, dragóncín! Vale, solamente lo pongo y me largo ¡Genial! ¡Dejen de pelearse! Recuerden que los que pelean se aman A no ser que... ¡Ah! Ah, aquí está La mascota del tipo que me hizo reemplazar ¡No! No puedo derrotarlos Pero puedo atraerlos más cerca Si es que el dragón me deja en paz ¡Corre! ¡Ah! Claro, tengo que hacer que él mismo se derrote solito ¿Vale? ¡Atácame! ¡Goth! Cool ¡Listo, tengo que funcionar! ¿Y ahora qué? ¡No, robot sí! ¡Yo te reviví para que te tires al vacío! ¡Mal agradecido! ¡Te di la vida! ¡Y me pagaste lanzándote! ¡Ah, no! ¡Aquí estás! Díganme que van a ponerse a pelear ustedes dos Simplemente tengo que esquivarlos Tengo que darte un tastaz por un rato Apagarte Y ahora sí pasar Vete pa' casa Y... Vale, te damos la vuelta un rato Y ahora sí pa' casa Supongo que acá tendré que tirar un rayo Por... ¿Quién sabe qué cosa? ¡Ah! Ok, ok, ok Me voy para acá Tengo pase libre para... ¡Ay, cuidado! Ya de por acá Te abrimos aquí Aquí también Y podemos avanzar ¡Uy! ¿Es en serio? ¿Por qué quiero las pistas de rompecabezas? Estas no importan ¡Oh! ¡Más colores! ¡Ey! ¡No, no, 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 no! ¡No, no! ¡Para tu casa, tipo! ¡No me hagas nada a mí! ¡Ya, ve! ¡Y pasamos el nivel! ¡Criso, cristo! ¡Ya! Vale, primera página completada Si quieren que sigamos con la aventura Dejen su cuadro Solo like y comenten Los demás que decir Se me cuidan ¡Cracks! ¡Adiós!